Dice pollo Quisiera pasarte para que no sigas engañando Como te engañaste a mi fiel corazón honrado Venga te perdona porque tú no vales dos cincuenta Que yo gasté un plomo en tu vida sin vergüenza Ay, no vales ni un plomo que yo te dispare para matarte Tú, tú no vales nada verte de aquí para no mirarte Ay, no vales ni un plomo que yo te dispare para matarte Ay, no vales ni un plomo que yo te dispare para matarte Tú, tú no vales nada verte de aquí para no mirarte Ay, no vales nada Arranquenle muchachos Arriba la mano larga Cuando yo te amaba y en ti confía pa' vente a chatares Éliste mi alma y mis sentimientos los aportantes Pero te pierdes todo porque no vale que yo me gaste Ni siquiera un plomo, mujer, taidora pa' castigarte Ay no vales ni un plomo que yo dispare pa' matarte Tú no vales nada vente de aquí para no mirarte Tú no vales ni un plomo que yo dispare pa' matarte Tú, 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 no, vale, nada, vete de aquí para no mirarte Oye, volta mi abrigado el resolveda ¡Ey! ¡Ey, da, da, da! ¡Ey, da, 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 ¡Dajá! Todo no fue nada